¡Vamos allá! Por la blanca playa soleada va cantando el pescador Por la blanca playa soleada va cantando el pescador Lleva a cuesta su atarraya, su mochila y un gran dolor Va camino a su cabaña donde ya lo espera su amor Lleva a cuesta su atarraya, su mochila y un gran dolor Va camino a su cabaña donde ya no vive su amor Lleva a cuesta su atarraya, su mochila y un gran dolor Va camino a su cabaña donde ya no vive su amor Lleva a cuesta su atarraya, su mochila y un gran dolor Por la blanca playa soleada va cantando el pescador Por la blanca playa soleada va cantando el pescador Lleva a cuesta su atarraya, su mochila y un gran dolor Va camino a su cabaña donde ya no vive su amor Lleva a cuesta su atarraya, su mochila y un gran dolor Va camino a su cabaña donde ya no vive su amor Por la blanca playa soleada va cantando el pescador Por la blanca playa soleada va cantando el pescador